Muy buenas a todos, estamos en los juegos del hambre, estoy con... ya ni me acuerdo, Raúl Telol y yo que sé, y vamos a jugar, a ver quién coño muere primero. Hay mucha tensión, tío, hay mucha tensión, hay mucha tensión. Yo estoy a jugar desde que tenía 3 años, yo jugaba esto. Sí, yo no tengo ni puta idea. Bueno, a ver, la cuenta tras 60 segundos quedan ya como alrededor de 15 por ahí. Sí. Consta de ir cogiendo cosas que hayan los baules, ir equipándote y matando a otros hijos de puta. Vale, vale. Uf, qué nervios, tío. Cada uno va por su lado, no me sigas, por favor. No, no, no. Un poquito sí que te sigo. Bueno, eh... bueno, pero... ¿Cuánto queda, tío? ¿Cuánto queda? ¡Ah, 9, 10! ¡Ah, fuck you! Tienes que coger todo del centro, todo lo que te dé tiempo y lo voy a ir distribuido por el mapa, ¿vale? ¡Ah, qué miedo! Tres, dos, uno, y hay 60 segundos de paz. ¡Fuck you, fuck you! ¡Ah, tó, 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 tó! ¡Ah, lag, lag! ¡Lag! ¡Ah, fuck you! ¡Cajones, pasa! Hay un poco de lag, eh, pero bueno... Sí, sí, sí. ¡Que lag, tío! Se ha quedado todo el mundo quieto. Vale, vale. Esto es mío, esto es mío. Gitaneo, gitaneo a tope. Gitaneo, gitaneo. ¡Ah, fuck you! Eh, que no se cojan las cosas Meca, tío No se puede coger, tío Tengo una espada, tengo una espada Puto, la de los death flyers de mierda Es que, tío, yo a veces me motivaba Cuando juego a esto, pues Dices, hostia, pues A empezar una espada de hierro, pues Resulta que tú abres ese cofre Después que otro Y ya se ha llevado y luego desaparece el inventario Así misteriosamente Vale, tengo un par de cosas Tengo un par de cosas, tío Yo me voy a joder Pero no, aquí no hay que copiar, eh Hay que ir a la hostia pura, la hostia limpia La hostia española ¿Para qué coño quiero la caña de pescar, tío? Eh, la caña de pescar es para echar al enemigo hacia atrás Pero vamos, no hacen nada, eh No hacen una puta mierda Vale, espérate, creo que sé dónde puedo encontrar otro cofre Ah, bien, lo he encontrado Aquí jugo, aquí jugo Maximus Aquí jugo Maximus Que friki, tío Ah, fuck you, me está pegando Ah, me ha matado Piénsalo, piónenlo Me ha matado Enseguido, tío Me ha matado Ya ves Puto troll de mierda Tío, porque, eh Van a por los noobs, tío Es que como te da prioridad que juegas Fuck you No, si quieres estar una suba Si sube luego otra Muy buenas, todos estamos en el segundo intento de los juegos del hambre Antes me he puesto muy nervioso Y me ha matado un imbécil que se llama Swap Y... Y queda muy poco Y estoy muy nervioso Y Ale, que tío es a la derecha Ah, hijo de la gran chingada Este ha sido el que me ha matado El chorizo Chorizo Y Ale, que se ríe, se ríe Gaga, gaga, gaga Lo ves que se ha reído Es que, es que que hijo puto Hijo de la gran chingada Vale, 60 segundos Te vamos a reventar A ti te reviento yo Payaso Llamo juntitos porque Este tío pues se me pierde Si Que lo he metido aquí a jugar No hacía ni puta idea Y se lo han follado bien follado Así que pues Que venga un poquito conmigo Aviso Él es Raúl de Loble Es dueño de un canal Con muchos suscriptores Y yo que sé Y es muy famoso Vamos a proceder a jugar Subo un vídeo yo Hace una semanilla Por ahí de esto Muy bien Y creo que Efectivamente era esta partida Creo que sí que era La misma Vale, vale Ya lo veré Me da miedo, tío Me da miedo Cuando empiece, tío Me pongo tope de nervioso Y Barra shift O sea, barra shift Shift Coger las cosas con el shift A la quinta Ah, no, ya está empezando Está empezando Bueno, esto consiste En coger todos los cofres Y no sé si Muchos de votos Seguro que habéis visto Con Gargames Escoge Los cofres Y las cosas que hay adentro Lo más rápido posible Me están gistaneando Cosas del inventario mismo, eh Así Sí, así Porque sí Me cago en sus muertos pesoteados Solo tengo una mierda, tío Coge, te coge Que todavía no se ha acabado La zona Pero pegar al hijo de Ah, el swap ya tiene una armadura, tío Ah, es mío La espada es mía Ala, pero ¿por qué me lo chingan? Madre mía, madre mía Madre mía Estoy muy nervioso Estoy muy nervioso Yo estoy muy nervioso Ay, mi maje Mierda, ¿qué es esto? Estoy en diamante Tengo oro, tío Solo tengo oro Vente para acá Vente para acá Corre, ven Ven, ven, ven Vete para ahí Te sigo, tío Vete para ahí Vale, ahí hay un montón de cofres Sí, vente Opa ¿Estás matado? Hay que subir por aquí No Hay que subir arriba de todo, tío Que ahí es donde se campea bien Te subes aquí, te subes aquí Y aquí te equipas tranquilamente Vale, yo voy a por ese cofre Que me he dejado los huevos ¿Eh? ¿Dónde vas? Que te van a matar Espérate Vente para acá Me pongo las cosas Me pongo las cosas Ah, pero ¿por qué no se puede enviar? Me cago en los muertos En el pisoteado Corre, corre, corre Ven, ven, ven Ah, voy, voy, voy Voy Te sigo Vale, tío Tienes esto Vale Pues toma una espada No sé si tienes Toma Gracias Eso es una del peado Esa es para escapar Para teletransportarte Sí, va muy bien Sí ¿Para qué hacemos, tío? Que no me quiero quedar Por aquí Mira, hay un hijo puta Oye, ¿por qué hay tanta música? Fuck you, música Eh, vamos a reventarle Vamos a reventarle Ven para acá, pringao Ah, cabrón Te has quedado con todas esas cosas Sí Cabrón Pa, 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 pa Solo tengo que casco de mierda, eh Fuck you, music A ver Hay más, hay más Mira, mira, mira Mira cómo se te transportan Que el ajo más rico Yo me lo comía Igual que estas pipas Uy, tío, me cago en Lo que están haciendo, Tim Cuidado Voy, voy a salvarte Corre, tío, corre al árbol Corre al árbol Corre, 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 corre Corre, corre, corre Por la de la izquierda Uuuh, que me caigo el charco La de la izquierda Corre, corre Corre, corre Corre, por favor Que te están deslizando a hostia ¿Dónde estás, tío? Ahí va Estoy subiendo Ah, un relámpago Me cago en la puta No, pero eso es para Saber tu vocación De dónde estás Para cuando Cuando te busca la gente Yo he bajado Yo he bajado Me los como a todos ¿Qué has bajado? Sí, yo te veo Madre mía, madre mía Dios, crack Corre Ah, me he partido las piernas Es sorprendo, tío Este lag Es sorprendo Vamos Venga Inflalo Inflalo Oh, te emují Que más Hostia puta Que me moriré y todo Wow, un cofre debajo del agua Con una manzana de oro Me viene un cofre debajo del agua Me cago en la puta con la E Se quema el bosque Tipo, oscamos ayer Ah, pero yo no puedo seguir ¿Dónde andas? ¿Dónde andas, tío? ¿Cuántos? Quedamos Seis, quedamos seis ¿Dónde estás? Te he perdido Ah, es una pesión Ahí está Es que se me laquea esto, tío No me va Manzana de perros Ah, esto es muy liante, tío Por favor No quiero que me reviente la boca Por favor Aquí hay dos Corre, 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 corre Que se están hinchando No te veo, no te veo, tío Vale, te veo El almeja El almeja La arena Arena Mira, es Hitachi Hijoputa Pa' acá, negro Que te voy a inflar Te voy a inflar Toma, toma Toma, ven pa' acá Payaso, que te voy a inflar Que yo soy muy bueno con el dedo Tenga, acá, negro Te voy a inflar Te voy a inflar Te voy a inflar ¿Dónde coño está? Te voy a inflar Que te follan, tío Ulo, 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 ulo Corre, corre, hinchale Es que no le da Corre, huye como un gitano, huye No te veo, tío, que lagazos, joder Es mío, todo es mío, todo es mío Tío, te lo has quedado tú, todo Joder No te he pagado nada, tío Tío, solo de mierda, mira Toda la mierda que tengo Me cago en ley Te he regalado todo O sí Toma esta armadura Toma, toma, toma mierda Le estoy dando todo de cuero, eh, pero bueno Me cago en la puta con los controles Barra list, a ver cuánta gente nos queda Ah, tío, que lag Quedamos cuatro, quedamos cuatro, chavales Oye, ¿cómo? Mejor como, ¿no? Un poquito para no morir Sí, sí, tienes que comer de vez en cuando Para que se te restauren los corazones El pescado, el pescado da comida, ¿no? Sí, pero un poco Cómete manzanas o filetes Si tienes, claro Pero ¿por qué pego con el filete dándole el click derecho? Ay, cuánto ruido, tío Es un lag, tío Baja el volumen del sonido, tío Es que suena súper fuerte Espera Pues vamos, o sea que sí Ah, fuck you, puto lag No puedo encontrar una pared, eh Lo he visto en tiempo Espera, que no puedo encontrar un cofre ahí escondido Los cofres a lo mejor ya se les ha pimplado la gente, eh ¡Dios! ¡Qué lag! Que no puedo tirar ni a por una puta zona, tío Asco, asco, tío Es que esto me da asco Esto es lo que no me gusta de este servidor Qué mal lag, me cago en Dios Ya, tío, a ver, espera Ahí, ahí, ya va bien, ya va bien Sapa bien Vamos pa' acá, vamos pa' acá ¡Ah, me pegan! Que no, me pegan Que no, no te he pegado Es un rayo ¿Qué coño? Me está pegando algo Un pene en la boca ¿Por qué no puedo comer? Por la roda ¿Por qué no me deja? ¿Qué es ese tío? Botón de leche No, ya, ya sé No, ya sé Pero no me deja Estará lleno ya ¡Ey! Que me cago en la puta Buah, cuantísimo lag, tío No, ven por aquí En la que armadura roñosa Está la casa de un tío Vamos a buscar a ver si hay algún drogadicto aquí pinchándose En un cofre escondido ¡Uuuh! Armadura de metal Toma, está de oro Oh, gracias, gracias ¿No tendrá un diamante así de casualidad? ¿Qué va? Ya, vale Oye, ¿por qué no me... No lo he recibido, tío? ¿Eh? Que no he recibido la armadura ¡Hijoputa! ¡Corre! ¡Me cae aquí uno! ¡Me cae aquí uno! ¡Ven para acá, negro! Que te reviento ¡Me ha le dado! ¡Me atizo! ¡Pich! Que se escapa Te va a tirar uno encima, eh ¡Me lo quemo! ¡Me lo quemo todo! Que tú me lo... Te meto un pechero ¿Dónde está... ¿Dónde está la Juana? Me lo metemos un pechero Madre mía, ¿por qué tengo tantas mierdas? ¡Uy, que se ha escapado! ¡Se ha escapado! ¡Eh! ¡Está ahí el cabrón! Este es otro ¡Puede la manzana de oro! Todo lo que he cogido Bien, bien, bien Las manzanas de oro me sirven ¿Estás tijo, tita? ¿Dónde hay? No le veo No le veo, no le veo, tío Estoy mirando Estoy quedando aquí todavía si le veo Aquí hay un cofre Armadura de oro, bien Me voy a dar por aquí arriba Me voy a subir a este árbol ¡Uuuh! Creo que ya sé dónde está ¡Eh! ¿Cuándo quedaremos primeros, tío? ¡Yo quiero ganar! ¿Dónde coño? Por favor A ver, a ver ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda para ganar? No sé, tío Hay que ver cuántos quedan Quedan nosotros dos y otro El Alucat no se ve ¡Guau! Me lo cargo ¿Dónde estás, Alucat? ¡Ah! ¡Me pegan, me pegan! Ah, no, no ha sido nada Uy, yo como una guarra ¿Dónde está, tío? Tengo una mierda de espada, tío Mira, yo estoy aquí Acabo de ver Mira, estoy subiendo a copo un árbol Que hay mil cosas aquí Estoy dejando todas las chustas que llevo Me cago en diez Me cago en diez Las cañas que llevo Llevo 82 cañas No he cogido yo ninguna Me han tomado todas de mierda gente Venga, me cago en diez Guau, 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 guau Manzanas, flechas Más cosas Oh, sí, sí, sí Vale, a ver ¿Qué necesito? Vale, Tomis Vale, ya está Guau, madre mía Qué presión Sí, pues piensa que hay un momento en el que nos tendremos que pegar de hostias entre tú y yo Ya Madre mía, qué mía Esto de aquí abajo, sí Por mi imagen A ver, que he mirado a través de los objetos No te veo, tío No, me estoy encima de ti ¿Qué hablas? Qué guarro Qué guarro Comentario guarro Estoy encima de ti Ah, me mató Vamos A ver, a ver Ah Cojones Me he caído, tío Eh, cuidado, bicho Vale, vale Te veo, te veo, te veo Me ha tomado una espada de piedra Bien, por fin Es lo único que tengo No puedo pillarla, tío Tengo mil espadas de madera Tira alguna Ay, Dios ¿Por qué no la puedo tirar? Eh, creo que lo he visto, creo que lo he visto Está ahí, está ahí Mirale, está aquí No, en la montaña A ver, no, corre Ven, ven, ven Ay, por favor Venga, me voy al mechero Vale, ya tengo Yo tengo la espada equipada, va A full, a full Vale, lo acabo de ver Está dentro de la montaña Estoy dando de hostias No muere Ah, fuck you Qué lagazo, tío Me cago en la puta madre Que le parió Sí, tío Yo he dado ya a mi hostias Y no muere Chostas, chostas Quémate Hijoputa ¿Por dónde entro? Wow, 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 wow El mechero no vale para nada No, ando Yo tengo un mechero Acabo de coger el mechero Pero no sirve para nada Corro Vamos a ver Sí que puede quemar Pero vamos En el desierto parece que no quema, eh Acabaré quedando primero Se escapa hacia el barco Se va a tirar un underpearl Los cojones Tira el underpearl y matale Corre, a por él Ataca Ataca, Pikachu Eh, que le estoy pegando Que no hago nada Eh, que le estoy zurrando ¿Qué coño pasa, tío? Que le hago la campestre Qué asco, tío Qué cojones pasa Muere, muere Corre, que le pido por detrás Muere, pero muere Muere, sí Muere, sí Muere, sí Le estoy dando Eh Que no le hago nada Corre, mechero, ataca Que le das y no hace nada, tío Joder, no puedo hacer una mierda Ah Voy a pegar Muere, 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 cabrón Muere, muere Ah, que me muero yo Me muero yo Me muero yo Ah, fuck you, fuck you Me hechas, fuck you, fuck you Me voy a quemar Voy a morirme Ah, sí ¿Has matado? Me lo he jodido Solo quedamos tú y yo, tío No me maten No me maten, por favor Hijo de gran puta Oye, polvo ¿Qué hacemos? ¿Quién se mata a quién? Ah, mamá, no, por favor Es que no te veo Estoy Ahí estás No, cabrón Porita A la caza del gay Porita Por favor, no Porita de acá Me ha dado, me ha dado Me ha dado, por favor Escucha, mira, ya es una flecha en el culo Hostia, se me meto como el mechero El Juan este El drogadicto El puto John Kie este Muere, 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 muere Que te retarda el fuego Me cago en la madre Que lo parió Muere, muere, pendejo Muere, 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 muere A mí me apareces un erizo Ah, muere, por favor Muere, 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 muere Muere, muere Tú sabes, yo sé, papito Tú sabes, papito Déjame, por favor para que no me quede muy bien y muy bien y muy bien y muy bien y muy bien más lo mismo y no le hubiera el momento el bueno se le dio que mi aves ojo que miedo el violento Pues nada, aquí todo chavales, un kiss y nada, me ha ganado el hijo de la gran perra, pues nada, me he quedado todo el tío, yo quería sobrevivir, pues nada, aquí todo y un saludo muy grande y hasta el siguiente.